Time marches on Empezamos también a la derecha Un, dos, tres, touch Un, dos, tres, diagonal Alante, touch Paso al lado, touch Paso al cuarto, touch Un, dos, tres, kick Un, dos, tres, touch Paso, touch Paso, touch Yagos con el cuarto cruzado Para volver a empezar Repetimos también a la derecha, aumenta cada lado Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y ahora, adelante, touch, adelante, touch Al lado, touch, con el cuarto touch Y un, dos, tres, kick Un, dos, tres, touch Paso al lado, touch, paso al lado, touch Yagos con el cuarto cruzado Para volver a empezar Vamos a ir a la derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 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 Para volver a empezar En la tercera pared hay un restart a los 8 camps Con la pierna derecha, un, dos, tres, touch Un, dos, tres, touch Y aquí vuelve la sorpresa del baile del principio En la séptima pared hay un restart en el camp 16 Con la pierna derecha, un, dos, tres, touch Y un, dos, tres, diagonal, adelante, adelante Paso al lado, juntamos con un cuarto, touch Y aquí vuelve a empezar el baile del principio Ahora hacemos el pared, empezará en la camiseta un básico Un, dos, tres, punta y un, dos, tres, diagonal Paso a davant, punta, paso a davant, punta, paso a costar Punta, paso al cuarto, punta, un, dos, tres, kick Y un, dos, tres, punta, en el costat, punta, en el costat, punta y ya, pues, cruzam, en el costat y cruzam Un, dos, tres, punta, un, dos, tres, punta y ya, pues, cruzam, en el costat y cruzam, en el costat y cruzam Para terminar comenzar Altrada, en números de la foto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho 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 Para terminar comenzar Para terminar comenzar A la tercera parada hay un start Començamos en la camaseta Un, dos, tres, punta y un, dos, tres, punta Aquí hay un start y que no hayan comenzar Y el sétima parada es en el camp 16 Començamos en la redata y aquí y aquí se les da igual y ahora estoy sin ahora en inglés este es right light side behind side touch side behind side touch este es forward touch en inglés en inglés en el bain, side behind, side touch, side behind, side touch, forward touch, side touch, por lo que tenemos que ver, touch, forward, forward kick, back, 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 touch, side touch, side touch, side touch, gearbox, close, back, side, close, fold, make the arms. 1, 1, in numbers, let's write, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 bain, back, 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 back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 6, 9. 2, 3, 4, 7. 3, 4, 6, 7. 1, 4, 7.